Es que tu puedes ser pobre, pero estás limpio. Ay que bueno, el principio miro a todo el mundo. A todas las clases sociales. Porque yo le canto a todas las clases sociales y yo tengo que hacerlo así. Entonces no es que te vistas caro, es que sepas vestirte. No es que te pongas un pulóver marcanay, es que a lo mejor el pulóver que te queda es un pulóver blanco, un jean azul y te lo pones. Porque es lo que se debe vivir, es lo que la gente va a aceptar. Entonces ya nosotros tratamos de que la gente vaya entendiendo este tipo de cosas. Que es poco a poco. Y funciona bastante. Yo confirmo que funciona bastante. Todo el mundo habla despacho y todo en la calle. ¿Hasta cuándo? Y insertando eso mismo que nosotros traemos a las nuevas tendencias, las nuevas cosas. Es aportarles. O sea, yo no hago competencia con nadie. Yo simplemente les aporto a lo que me hizo crecer a mí como artistas. Que en este momento es un... Si mañana voy a hacer bachata y tengo que grabar con la iglesia, voy a estar con la iglesia. Pero les aporto a esto que nació aquí. Que gracias a Dios tenemos algo que por primera vez de nosotros. Puede que haya nacido en Puerto Rico, en Panamá, donde quiera que haya nacido. Pero nosotros tenemos una cosa y es real. Cuando salgo en un concierto veo 7000 personas. Todas quizás con la misma moda que nosotros plantemos en el escenario. Entonces te das cuenta de que es algo real. Es una culpa ahora a todo el mundo, a todos los muchachos en La Habana. Tienen su... superado. Es su culpa. Si ustedes están buscando al culpable, aquí está. ¡Guerdi! No, no, no. Yo simplemente... Yo dejé de ser... Para mí va a ser de la gente.